Si hoy me tacho el diarisco fue porque nunca pasé Yo me llamo quien sabe, vivo enfrente de ese hotel Pongo mi vida y mi llave a sus pies, mi mano a hacer No pregunte quien soy, ni si vengo o si voy Que me da por hablar Soy nadie que aborreco, ni presumo perirí Valgo por lo que tengo, valgo por lo que perdí Piense en nadie esta noche mientras le pido el dolor Que lo sepas, siempre dirá lo que está bien y jamás Si acudí al protocolo, me amaré y no me salveré Y aunque prefiero estar solo, hoy soy solo para usted Con este amor de una noche que se olvida con café Todo lo que nos derroche está prohibido en tu amor Conquistar a chicas de jefe, tu amor que es vuelas de esquina Si es que no son la misma cosa Con diferencia de precio Entrar a tu bar sin conocer ni que me conozcan Entonar una canción y mirar el grado de cortesía que siempre venía Era mi filosofía Hasta que un productor según él me hizo el favor de grabarme a un disco Y metió la esperación en una copa con la hora Ya que fue igual de libertad en la vez Entre frijera ahora Quiero quitar de esos jeans y esa camisa va a querer Tendremos que cambiarte de luz Pues si nadie lo prueba, tendrás y no hay que ver Y una prospera que arreglar Siento siempre cara de mascota Recién comprada Salir la película y concierto Ovejo de tristeza en la mirada y el alma enfadada